¿Qué efecto tiene el casarse durante un trámite migratorio de petición familiar? Agradezco su pregunta, señor Lopera. Muy frecuentemente los padres realizan peticiones familiares en favor de sus hijos y durante el tiempo de espera el estado marital de los hijos cambia, como es su caso. Usted se casó después de haber sido pedido por su madre. Por favor, tenga en cuenta que cada caso es distinto. Las respuestas varían según el historial migratorio de cada persona. Responderé de forma general a sus dudas. Por favor, consulte a un abogado de migración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio. Eduardo, la respuesta a su pregunta depende de si su madre era ciudadana o residente permanente de los Estados Unidos cuando usted se casó. Si su madre era residente permanente cuando usted se casó, la petición familiar que ella presentó en su favor se canceló automáticamente y usted no podrá seguir con el trámite. ¿Por qué? Porque los residentes permanentes solamente pueden realizar peticiones en favor de su cónyuge o hijos solteros menores o mayores de edad. Si su madre era ciudadana americana cuando usted se casó, usted podrá continuar con el trámite migratorio bajo la categoría F3, que corresponde a hijos casados de ciudadanos americanos. Según el boletín de visa de diciembre del 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos está otorgando visas de inmigrante a casos de ciudadanos colombianos bajo la categoría familiar F3 que fueron presentados antes del 15 de mayo del 2008. Si usted califica para seguir con su caso, bajo la categoría familiar F3, su cónyuge e hijo soltero menores de 21 años podrán ser elegibles para solicitar la residencia permanente de forma derivada si llenan todos los requisitos de ley. Espero haber atendido sus inquietudes. Por favor, consulte con un abogado de inmigración antes de comenzar cualquier trámite migratorio. Puede visitar nuestra página web sandaclavijo.com. Hasta una próxima oportunidad aquí en Trendeando por nuestra tele internacional. ¡Gracias!